La diputada suplente de Morena por el Distrito 15 de Puebla, Sandra Nelly Cadena Santos, fue detenida en posición de armas largas, cortas y granadas de uso exclusivo del Ejército, según informó la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía Puebla cumplió orden de cateo en un inmueble de Taquemanchalco y aseguró a Jesús N. y a Sandra Nelly N. en posición de armas de fuego largas y cortas y además de granadas de uso exclusivo del Ejército. El inmueble también está asegurado. La investigación continúa, informó el órgano. Cadena Santos fue detenida junto a su esposo y expolicía federal Juan Portilla García durante un cateo de la FGE Puebla realizó en su domicilio, localizado en la colonia Providencia en Taquemachalco. Para Cacun Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!